Tenemos la mala, la verdad que no es mala, has hecho una actuación increíble, fantástica, has convencido a todas las personas de Asturias, has hecho una verdadera actuación. ¿Cómo te has encontrado en Asturias? Muy bien, a pesar de ser un espacio tan abierto y fiesta, que mucha gente está a lo suyo con su propia fiesta. Me ha gustado formar parte de ello. Hemos visto a Asturias de todas las edades, jóvenes, más jóvenes, y bueno, de todas las edades que han estado con su música. Una música realmente para bailar, para disfrutar de ella. Sí, pero sobre todo una lírica que tiene mucho peso, que llega a niñas, que llega a señoras, que llega a muchachos, que llega a todo tipo de gente inteligente. Eso es lo más destacado de mi música. Hola, hemos visto a una persona increíble, con una personalidad, algo para seris. En tu estenario, te has brindado, bailado, saltado, te has tirado en el suelo, y sobre todo has disfrutado cantando. Sí, porque me ha poseído un ente, que me ha poseído el espíritu de Jimmy. ¿Entiendes? Qué bonito. Qué hermoso. Me han dicho alguien que tenías algo, o que estás haciendo algo, una sorpresa. ¿Puedes decir algo? Porque sé que es una sorpresa. Claro. Que estás haciendo algo. Ayer, concretamente, cuando le llamen por teléfono para ver si me podían contigo, y dicen, está en algo que está haciendo, y que es un secreto. ¿Se puede decir algo, o adelantar algo, del secreto ese que estás haciendo? Concretamente, la manera que resenera tu idea, me lo dijo, y dice, está en un secreto que, bueno... ¿Qué puede ser un secreto? No lo sé, puede ser un secreto musical, o algo que tengas ahí, posiblemente. Ahora mismo he sido nominada a los Grammy, y eso es, no es un secreto, eso es una cosa que, es de esas cosas que solo sirven para decirse a la gente. Además, a dos, a dos, además son dos Grammys, son dos Grammys, eso lo sabíamos ahí, no lo hicimos por la radio, son dos nominaciones. Y eso es para mí como la novedad, llame a mi familia, a mis amigos, y eso es una gran noticia, porque después de todo lo que sembramos, que no pase desapercibido, es lindo, ¿entiendes? Mala, Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que la próxima vez que vengas a Asturias, pues te encuentres también como ahora. Nosotros, el pueblo asturiano, ha disfrutado, lo ha pasado bien, ha bailado. Y te voy a decir un secreto, tenía un poquitín de recelo, porque el tipo de música en la catedral igual no iba a quitar tan bien como lo ha hecho. Se lo estaba diciendo a la mano y a esto. Es una música que has hecho hoy, y que he podido demostrar, y que has podido ver encima de la escenario, perdona que tiene tu text, encima de la escenario has podido bailar, ver cómo bailaba todo el mundo, cómo inclusive cantaba tus canciones, las tarareaba, e inclusive gente que no las sabía, en el momento que se repetía el estribillo dos veces, lo han hecho posible. Y eso, el culpable es una persona que tengo delante mío. Muchísimas gracias por haber convencido plenamente al pueblo asturiano, al pueblo venezolano. Un besazo, un grande. Gracias a ti. Y a Dios. Gracias.